Noviembre cerró con 231 crímenes menos comparado con octubre que registró 684. A pesar de la reducción mensual, el director de medicina legal lamentó que la violencia continúe cobrando vidas. Ahora en noviembre fueron 15.1 homicidios diarios. De manera que esto se plotea, en total fueron 453 casos de homicidio, de los cuales fueron hombres 418 y mujeres asesinadas fueron 35. En cuanto a los departamentos más violentos en noviembre, San Vicente, Usulután, Cuscatlán, San Salvador y San Miguel son los primeros de la lista y entre los menos violentos, Morazán, Chalatenango y Aguachapán van a la cabeza. Mientras, los municipios más violentos fueron Tecoluca, Usulután, San Salvador y Salco y Apopa. Medicina legal lamentó que buena parte de las muertes fueron menores. Entre los 15 y los 17, solo ese rango que es de los menores de edad, hubo 53 casos y 36 casos de 18 y de 19 años. La cifra que alarma son los 2.573 homicidios más registrados en estos 11 meses comparado con el mismo periodo del año pasado. De enero a noviembre del 2014 y del 2015, 3.500 muertos en el 2014 y de enero a noviembre del 2015, 6.075 muertos. Las autoridades de seguridad están optimistas porque a partir de agosto que se registraron más de 900 homicidios, las cifras han venido disminuyendo mes a mes. Pero como psiquiatra, Fortín Magaña ve con preocupación porque se necesitan planes más efectivos. Hay que buscar una solución para esto, porque ya no solo es ahí, miren, hay un problema, ahora encontremos una solución y la solución empieza por la reinserción y tiene que ver con la policía, sí, sí tiene que ver con la policía, porque hay gente que ya está metida en una vorágine de violencia que no se puede hacer nada y tiene que haber lo que se llama represión policial, que es una cosa fea que le toca a la policía y que le toca de verdad. Pero también otras cosas como la prevención del delito. Según Medicina Legal, en los primeros dos días de diciembre ya se contabilizan 23 asesinatos, un promedio diario de 11. El director de Medicina Legal no comparte reducción de homicidio como lo afirman las autoridades de seguridad debido a que la tendencia diaria es la misma a la registrada en 2012, cuyo promedio oscila entre 14 y 15 crímenes diarios. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Claudia Cusco.